La noche iba juntando estrellas dormidas Y vi pintar la aurora sus rojas mejillas Un lento caminar, eterno resplandor Mostraba el sol su inmensidad Miraba de reojos celosa la luna Sobre la cuna del alba robar Morena y oro orgullosa de tantas miradas Llegaba preciosa vistiéndole ganas Del misterio azul el rostro se cubrió Con osa comenzó a bailar Y aprovechó sus tiros para echar en vuelo Blanco pañuelo aromado de asal Detrás de ti va mi nostalgia Y agitó en vano la esperanza Déjame encender el fuego en tu canto Y en ese sueño verte arder Así por saber que destino me lleva En tu follera enredarme de amor Si la saben a esto la cantan con nosotros El día muere en la noche La noche muere en el día Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás Fuerte sin miedo Lo malo muere lo bueno La noche muere en el día Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Otra vez Pero mi amor por ti Porque tú eres en mi vida la esperanza Me has brindado todo tu cielo de bondad Porque es tanto tanto que te quiero Que mi amor por ti no morirá capaz Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás jamás